saluditos amigos acá él en este bonito lugar hemos venido hacerles este bonito vídeo bueno que está bastante asoleado amigos pero si está haciendo un vientecito bastante fuerte y se siente lo heladito pero vamos a seguir por acá caminando un poco más mostrándoles siempre lugares diferentes todos los días y por acá pasando lo que es este bonito puente que han hecho por acá está circulando el agua hacia el río amigos más que es esa agua de que de toda la nieve que se está derritiendo y nos vamos a ir por acá para poderles mostrar cómo está de grande lo que es el río acá el gran river y acá de este caledonia está grandísimo amigos y por acá he puesto una plaquita en este árbol es un arbolito recién sembrado porque este no estaba acá bueno continuamos por acá se siente amigos un arbolito que si se le penetra rápidamente bueno acá pues nosotros lo que es el verano ya hemos venido ya hemos venido a lo que es anzulear amigos y si se agarra pescado bastante grandecitos y en lo que es el verano pues esto baja amigo bastante bastante considerable porque mucha gente se adentra a lo que es hasta allí donde se mete como pudiera decirles bueno cuando el agua cae más que todo en lo que es esa pequeña represa que está allí y toda la gente entra hacia allá al centro porque esto está bien anchísimo aquí amigos entra allá lo que es el centro caminando y allí se están tirando el anzuelo hasta que les pica o cae más que todo un pez bastante grande y pues ya ahí lo lo sacan a la orilla y ellos andan llevando unas cuerdas y andan llevando unas bolsas grandes como redes las tienen ahí en el agua para que no se mueran tan rápido y como podemos ver ahorita esto está bastante fuerte vean me voy a acercar acá a la orilla y este muro bueno aquí está bastante bien pero acá casi acá al final se ve que ya está queriendo colapsar cosa que el año pasado no estaba si tan tan por un lado vean aquí ya está bastante deteriorado en esta parte el agua ya se sale para este lado lo que pues no queda mucho para que esto se repare hacia abajo a lo que es al río y esto pues ha sucedido conforme el río ha crecido bastante ha lavado una parte de lo que es el terreno y se ha ido por un lado lo que es el muro con el pesor que tiene ya se va cayendo para la parte de adentro del río bueno voy a seguir avanzando por este otro lado vamos a tratar de ir un poquito río abajo vamos a tratar Ya están preparando amigos Aquí ya sembraron las plantas, ahí se ven Aquí ya están listas las plantas amigos Para lo que es La entrada del sprint Esto está bastante bonito amigos Porque está alumbrando lo que es El sol pegando sus rayos Pero el problema es que hay mucho dientecito Y está muy Muy penetrante esto amigos Pero yo les voy a terminar Lo que es este videito Y ya está listo